Hola, soy Brandon Álvarez de Veracruz, vengo a enseñarles un profile de ley que fue con el que gané ayer lo que es LATAM series, viene siendo lo que es un Bulgaria Aventuras, no muy... Vamos a empezar con las tierras porque es lo más básico, que viene siendo lo que son sus cuatro yorks, para el maná verde-negro lo que son dos templos para ir a Pemos del Mazo. Ya nada más jugué dos Fable Passage para lo que es limpiar las tierras o ir a tratar de usar el maná en el principio, y jugar dos castillos para lo que es el robo, en dado caso de que estés apretado de cartas, antes de robar el castillo solo perdió su vida, de ahí viene siendo lo que son Fores y Swamps. Lo que es el deck principal viene siendo muy básico, que viene siendo lo del kit de aventuras con la sinergia, que vienen siendo los cuatro monedos uno para robar, que son casi casi el core del deck, junto con los otros que son mecánica de robo, tanto como su coste de aventura, y en dupla con él, robar dos cuerpos uno a uno y robar. Esta cara también lo que es muy buena, que al final decidí jugar las cuatro, porque al principio nada más llevaba tres, bloquea todo lo que son tierras de Niza, aunque no puede atacar, siempre tiene un valor por el cuerpo cinco cinco por tres, que entra muy temprano. Y en el early también contra agro, contra lo que viene siendo, el uno a uno también tira muchísimo. De ahí el set de Mordered Rider, obviamente, para que tengan todo el flujo de la sinergia de las aventuras, y el redrado del deck, que tenga sustento. En los spells, lo que llevaba fueron de main, dos legion zen, por lo que es la cuestión de monitos de aventura como estos, lo que es el drop del ganso, porque hay mucho oku. Para recuperar, yo en vez de llevar el cuervito de aventuras, prefiero llevar el find, por su dualidad de lo que, en dado caso de que estés apretado, puedes limpiar la mesa. Yo sí corrí de main, cuatro, once upon, para buscar lo que era la tierra, por si estás apretado, el monito uno uno, brascas, dos de main. Y nuestras criaturas ganadoras, que vienen siendo, tres rackets de main, y cuatro quests en bits. Y, lo que viene variando, el deck lo único que le metí, así viene siendo diferente, fue lo que es un eye, que te puede dar un value en late, para destruir un monito, y quitarte algún mono, que te esté metiendo mucha presión. Aparte tiene lifeling, te puede regresar al juego, y puedes llegar hasta recoger a la bestia otra vez, son la habilidad antes de morir. Dos masacre girl de main. Muchos dicen que no son buenas, porque te barras la mesa, pero, con matches contra ojo, cosas así, luego, la única opción para no morir, es barrer toda la mesa. Y, tus drops uno, hacen mucha escalerita, para que te puedan ayudar a limpiar bien. Y, una de las cartas que, este, que metí, que casi no pude probar bien, era esto, aunque pierde mucho value, porque luego, loco, te lo convierte en 3-3, y, pues, gastas demasiado maná para... Pero, siempre tienes la opción de regresarte al juego, que te dé una carta y un contador por cada mono, en un deck de criaturas, realmente puede ser una ventaja bastante importante. Y, lo que viene siendo el side, principalmente, viene siendo jugado para matches de control, que considero que es lo que más se puede meter en problemas. El dinosaurio, que es súper versátil contra ojo, o, en dado caso, cimic, que tenga la... Que tenga la opción de entrar con prisa y en curva con la hidra, digo, con la questing beast, genera demasiada presión. Los cuatro bailes, para que no contrarresten los hechizos, para que no destruyan tus criaturas, vienen siendo tres dures, también. Y, los noxius, yo los decidí correr, decide, porque, regularmente, hay mucho oco, pero también, a mí no me gusta tenerlos en mano cuando juegas, no sé, contra algo como monorrojo, o algo que no lleve, y sea una carta muerta. Mucho llevan los cuatro, y, un garro, que, generalmente, contra el Mirro, realmente, saca demasiada ventaja, como puede poner muy rápido el emblema. Y, pues, eso fue lo que jugué ayer, y esto fue lo que ganó, me sorprendo. Y, pues, eso sería todo el perfil del D. Quisiera mandarle saludos a todos y que asistieran a los eventos. Realmente, Juniors es una tienda muy buena y he estado teniendo eventos más consistentes, más gente, y, pues, sería todo por mi parte. Sí.